La Culpable En un pozo muy profundo de penas estoy nadando En un pozo muy profundo de penas estoy nadando Tal vez estaré nadando en las lágrimas de mi amada Tal vez estaré nadando en las lágrimas de mi amada Música Pregúntale a tu conciencia si es justo lo que me hace Pregúntale a tu conciencia si es justo lo que me hace Cuanto más te necesito más huyes de mi cariño No te importan los quebrantos de quien muere por tu amor Pregúntale a tu conciencia porque todas las mañanas Corazoncito está llorando Corazoncito está siguiendo Corazoncito estás llorando Corazoncito estás viviendo Corazoncito no digas nada Porque esta vida es traicionera Corazoncito no digas nada Porque esta vida es traicionera Cuando jurabas que me querías Corazoncito no digas nada Jamás pensaba que eran bendigas Música Adiós, prenda mía, yo ya me voy Quedarán las huellas de nuestro amor Adiós, prenda mía, yo ya me voy Quedarán las huellas de nuestro amor No sé qué le has hecho a mi querer Por eso me alejo de tu lado No sé qué le has hecho a mi querer Por eso me alejo de tu lado En el alma siento vida mía Olvidar tus ojos soñadores Viva muchos ojos para ahogar mis penas Y mi mala suerte termine en la muerte No puedo ni quiero vivir yo sin ella En el juramento que juntos hicimos Por eso yo busco la muerte en un trago Y el último brindir por ella y por mí Ay borracho, borracho me dice Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me encuentro Por vivir sin ella Ay borracho, borracho me dice Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me encuentro Por vivir sin ella Por mi mala suerte Por mi mala suerte Por mi mala suerte Por mi mala suerte ¿Por qué en la nada no la dejaste sin luz? Sin nombre, sin ilusión Ay borracho, borracho me encuentro Ayer dichoso la contemplada feliz Allá va grande el vivir Hoy que la suerte Hoy que la suerte me cansa Busé mi amor con empeño Creyendo que iba a durar Busé mi amor con empeño Creyendo que iba a durar ¿Quién fue si ibas a ver lo mal que ibas a hacer? ¿Quién fue si ibas a ver lo mal que ibas a hacer? Si porque te quise tanto has desdeñado mi amor Si porque te quise tanto has desdeñado mi amor Al amor con el amor Al deseo y con el deseo A un ingrato corazón Con ingrato y con la piel Caerá Con tarde llanto en tu labio Te verá Amargura de mi ausencia Callecita tengo pena al dejarte Ya que nunca volveré a recorrerte Tú bien sabes que me marchó para siempre Para siempre Callecita en Pedrata Tú bien sabes que me marchó para siempre Para siempre Callecita en Pedrata